Música Aquí estamos, veamos a todos Tommy Ramírez y los honorítmicos Quiero invitar a estos micrófonos a Josma, un promotor muy popular Bautizado por Héctor Villa Como la jaiva ¿Cómo estás Mauricio? Es un hermano, muchas gracias Viajando los maestros de la capital del país para la ciudad de Oaxaca Y hoy mismo se trasladan a Miahuatlán de Porfirio Díaz Sí, tenemos una presentación hoy allá en Miahuatlán de Porfirio Díaz Así que toda la gente que nos sigue allá en Miahuatlán Pues nada más, estaremos llegando ahí, si Dios nos lo permite Creo que a las 7, 8 de la noche más o menos Y bueno, pues lo de siempre, lo de la promotora Bueno, entrevistas de radio, convivencia con medios Hoy tenemos la fortuna de estar contigo y con toda la gente de Corte Bien La oportunidad nos la brinda Tommy y su gran equipo De platicar con nosotros para que el público los escuche Y sobre todo en los lugares aledaños a Miahuatlán Y en Miahuatlán que seguramente va a ser noche de gran fiesta, de gran pachanga Sí, fíjate, fíjate que estaba hasta la expectativa Yo lo platicaba yo con Tommy Preguntaba a la gente si era el original Dicen, pero si es el original Y le digo a Tommy, ¿sabes que Tommy grábate un spot de video? Y lo subimos, ¿no? Para confirmar la precisión A ver, vamos a preguntar a los promotores ¿Por qué a veces hay esa desconfianza de que si es el original? Y que si van a llegar ¿A qué se debe eso? Han llegado, pues no sé, espullos Sí, fíjate, fíjate que no sé No sé qué ha pasado últimamente Pero si te das cuenta En un baile particular Te encuentras tocando una sonora santanera Que no es Hace poquito, igual, en unos 15 años Donde nos tocó participar con José Varete Disculpa, Miramar Ah, cuando lo trajiste acá Ándale, me dice el papá de la quinceañera Me dice el papá de la quinceañera No sea malo, me puede anunciar a Campeche Show Por favor, ahorita ya sube Y pues los conozco, ¿no? Yo también los conozco Bueno, ¿qué crees que tú nada más con los famosos? Y pienso, ¿no? Ahí está, ¿dónde está? Es Campeche Show Y van subiendo unas personas que... Que nada Y te lleva la gran tristeza Lo que sí a veces es muy preocupante Y lo platicamos siempre en México Antes, hace muchísimos años Era la... El sacán La sacán Y el autor y el derecho de autor A respetar al artista Ahorita no sé qué ha pasado No sé si ahora Le puedes poner Mauricio Robles Y abajo de fulano de tal Y me encanta como pronuncian la... De aparte me quieres mucho Está bueno ¿A qué hora se empieza? ¿Y con quién componen el cartel? El evento comienza a las 5 de la tarde En punto Ah, es en la tarde Entonces de aquí van saliendo Y la participación de Tommy Ramírez Más o menos viene siendo Como eso de las 12 de la noche Aproximadamente Bueno, entonces Es un maratón Un maratón ¿Quiénes más van? Viene simplemente Azul de Tlaxcala Viene la Cuarta Calle Los Bachateros Están los Pachangueros Que vienen de Pinotepa Nacional Y un sinfín de grupos más todavía Son aproximadamente como 14 grupos Pero a la medianoche Les toca La actuación de Tommy Pues ya nos estamos despidiendo Este... Un saludo, por favor, Víctor Para toda la comunidad oaxaqueña Para que esté pendiente De su material Y de los eventos Donde van a participar ¿Cómo no? Saludamos toda la audiencia De Corte B Corte B Para que sigan escuchando La música del maestro Tommy Ramírez Y sus sonorímicos Don... Sí, muchas gracias Don Roberto y Alberto Pero no son los que cantan Tu forma de ser Para toda la audiencia De Corte B Hasta donde se alcance a escuchar Estamos siempre A sus órdenes Tommy Ramírez Y sus sonorímicos Sí, a ver si nos agregan El Facebook Teléfonos Este... Claro que sí Estamos aquí Saludando a toda la gente De Corte B Este... Desde luego Deseamos de todo corazón Que sigan apoyando La música del maestro Tommy Ramírez Que tiene toda una trayectoria La música que jamás Pasará de moda Lo dice muy bien Y la música De las campanitas Y de lo que Oye La música que llegó Para que era el amor Claro Tommy, sé que por ahí Grabaste la tortolita Cantadora ¿Es correcto? Sí, claro que sí Unos temas muy tradicionales De nuestra región Pequeña De La Cañada Y varios temas Decimos aquí Decimos mi pueblito También otro tema De corte De nuestra mixteca Y del valle Hay este... Varios temas En este disco Que estamos escuchando Este disco Es como el... 18 álbum De los 41 discos Que se grabaron En la carga de la música Impresionante Bueno pues cerramos Con La Tortolita Mucho éxito Gracias por este tiempo Sabemos que están En tránsito Que van... Digo Que están en tránsito A la fundación Donde se van a presentar Y que se dieron Este tiempo Para venir aquí A las instalaciones Y ahora que eso es En la tele Quiero que nos invites A que seamos Los primeros en sede De tu programa La gente que ya conoce El camino Sabe cómo llegar ¡Gracias!